¿Quién te dijo a ti que yo por siempre seré para ti? No te engañes más difícil que vuelva a ser de ti Si piensas que yo seré para ti Si piensas que yo seré para ti ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Yo no soy para ti, yo no soy para ti Sin embargo hace veinte años vengo cantando para ti ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Si piensas que yo seré para ti No te engañes pero sacude, sacude, titi ¿Quién sabes que yo no soy para ti? No te engañes más pero difícil será que esté negro Pero que vuelva a cantar para ti ¿Quién sabes que yo no soy para ti? No soy para ti, pero no soy para ti Dale vuelta a tu pareja, tú estás disfrutando aquí ¿Quién sabes que yo no soy para ti? ¿Quién sabes que yo no soy para ti? No te engañes, vengane, 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 va Dime quién te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer de tu proceso ¿Quién sabes que yo no soy para ti? No soy para ti, pa' ti pero no soy para ti Pero vacila mi rumba que traigo pa' ti ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Este negro te canta, esta rumba, mira bien sabrosa, bonita, pa' que tú bailes, mira que bailes así ¿Quién sabes que yo no soy para ti? No te engañes más, no te engañes, sigue bailando y ya que arriba la canto te digo y no es para ti ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Para adelante y para adelante como el elefante, sí, de clase 3, juega Tenga, que que, que guajen, ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Sigue bailando, repalando en la pista que yo te canto esta noche, la rumba mira y no es para ti. ¿Quién sabes que yo no soy para ti? ¿Quién sabes que yo no soy mira para ti? Yo no soy para ti, toca la tinga pa' que yo pueda bailar de aquí. ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Que rumba encendida, Moncho Rivera te trajo esta noche pa' aquí, la rumba mira que tu lago sea aquí. ¿Quién sabes que yo no soy para ti? ¿Quién sabes que yo no soy para ti? ¡Cózate esa moña! ¡Camina, sanchero, camina! ¡Fuera, dale vuelta! Ro, 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 yo soy para ti. Ro, 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 yo soy para ti. Ro, ro, ro. ¿Qué clase de viaje, carterón? Yo soy para, carterón. Ro, ro, ro. ¡Dame, carterón. Ro, ro, ro. ¡Dame, carterón! Ro, ro, ro Ro, ro. Lo soy para, carterón. Ro, ro, ro. Ro, ro, ro. Ese Roberto, carterón. Ese Roberto, carterón. ¿Qué clase de viaje? ¿Qué clase de viaje? Ro, ro. Ro, ro. No soy pa' natin No soy pa' natin No soy pa' natin Ahora es el helador En clase salsa, azúcar lodo ¿Quién sabes que yo no soy pa' natin No te engañes más Pero difícil será que yo vuelva a hacer para ti ¿Quién sabes que yo no soy pa' natin Para que goce mi rumba Que te traigo pa' ti Ven, 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 ven Pa' que vacile, baby ¿Quién sabes que yo no soy pa' natin 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 ¿Quién sabes que yo no soy pa' natin